Estos metros en sus puestos, en cualquier momento la alargada, arrancan, la salida es problemática para el 3 Semblanza, queda última aunque cerca, de inmediato por la parte interior de la cancha, Ojos Bonitos se viene a la punta, avanza Jelly Mía hacia el segundo lugar, en el tercero viene avanzando Miss Joe, en el cuarto Marcella Francesca, al quinto lugar viene avanzando Trufa Blanca, por fuera Semblanza lo hace por la parte interior y se quedó la consentida, en el último lugar a unos 10 cuerpos de la puntera, así pasan en 24 segundos y dos quintos los primeros 400 metros, Ojos Bonitos está dominando la situación, ataca Jelly Mía por fuera, le corre al costado, en el tercer lugar viene avanzando por dentro Miss Joe, en el cuarto lugar trata de colarse por la parte exterior de la pista, ahora pasa al tercero Trufa Blanca, luego está corriendo, le llega Semblanza, Marcella Francesca, en el penúltimo lugar y la consentida, a 13 cuerpos en la última posición, Ojos Bonitos está dominando la carrera, ataca Jelly Mía por fuera, en 47, 4, los 800, Jelly Mía descuella y se viene a dominar la prueba, Ojos Bonitos corre en el segundo lugar, en el tercer puesto corre la yegua Semblanza, desde el cuarto Miss Joe, dominando la situación Jelly Mía, vuelve a la pelea, Ojos Bonitos, ahora por fuera, Ojos Bonitos, sin embargo se mantiene Jelly Mía en la punta, y ahora toma ventaja la yegua Jelly Mía, está crecida en la punta y esta no se la gana nadie, no puede perder Jelly Mía, fácil en las manos, galopando el dos, Jelly Mía, galopó Jelly Mía, número dos, para el segundo llega, Ojos Bonitos, en el tercero Semblanza, en el cuarto Miss Joe, para el quinto Trufa Blanca, en el sexto la consentida, en el séptimo Marcella Francesca, corrieron las siete inscritas.